Amigas y amigos de San Vito Televisión, nos venimos hasta el supermercado JJ aquí en Alborada. ¿Por qué? Porque hay una alianza estratégica con el arroz sabanero y bueno, Carlos JJ que nos puede explicar más. Y esa alianza hizo que se beneficie también el hogar Emaús, que ahorita vamos a hablar con Fray Francisco que está con nosotros. Don Carlos, cuéntale un poquito a los televidentes de qué se trata esta alianza. Muy buenas tardes a todos los cotogruceños y a este Henry por venir aquí a colaborar también porque usted está aquí colaborando. Esto es una alianza de varios negocios, no solo JJ. Esto tiene que ver Cooperativa de Zabalito y Supermercado Zabalito, Hermanos Méndez y JJ. Con las compras que ustedes hagan de estos productos se está beneficiando el municipal Cotogruz y también el hogar de Don Francisco. Digamos que ahí llega mucha gente en Edita. Hoy ellos van a retirar este poquito de producto de comidita aquí que les va a servir a mucha gente. Y si el pueblo de Cotogruz quisiera que se les pueda dar a más gente, pues pueden hacer sus compras de estos productos en esos lugares que son los que están autorizados para que la empresa Sabanero se encargue de dar este tipo de regalías que no cualquier empresa, Henry, lo hace, porque todas jalan para el saco de ellos, ¿verdad? No cualquiera dice, tome, les vamos a hacer esto para que ustedes lo... Entonces yo pienso que es deber de todos los cotogruceños intentar colaborar con esto para que esto cada día se haga más grande y podamos ayudarle a más gente o, en el peor de los casos, que ellos decían retirarlo porque la gente no quiere apoyar. Pienso eso, Henry. Bueno, vea, Carlos, aquí es lo importante. ¿De cuántos días es esto? ¿Cuánto hace que eso es lo que se le va a entregar a Fray ahorita? Sí, digamos, Henry, esto es de un mes, equivale a un monto en dinero, a ellos se les dan la factura y se les traduce en producto y ahorita en estos momentos ellos tienen este poco de pacas de arroz, que es un arroz de primera calidad, a muy buen precio. Más estos frijolitos, más ellos, algo más que le arrimen ahí, pueden darle comida a un montón de gente, pienso yo. Claro, claro que sí. Fray Francisco, días de no verlo. Dice que ya llegó a los 82. Mucho gusto de ver a usted y el prestigioso canal donde STV lo vemos en la noche porque nos da muchas noticias de Cotobrús y yo tengo 43 años de estar en Cotobrús. Llegué con el padre Chemita, que en paz descanse. Luego vino Yando, abrimos, Yandoménico, abrimos la posada de Maús, donde se le da de comida a todos los pobres y también diarecitos a aquellas personas que les hace falta. Porque nos basamos en el Evangelio de Mateo 25, 31, 41. Hay que darle de comer al hambriento, de beber al sediento, hay que vestir al desnudo. Porque no dice a quiénes ni cómo, sino a los que necesitan. Entonces, agradecemos nosotros a este almacén, aquí, que nos está brindando esta comida y a todos los que están contribuyendo, que Dios los bendiga, porque todo esto son las manos de Dios. Cada persona que hace una obra de caridad porque se necesita. Aquí en Cotobrús hay mucha necesidad en este momento. Falta trabajo, hay muchos indigentes que ellos no tienen la culpa. Es el sistema social que tenemos en esta actualidad. Entonces, yo les agradezco de todo corazón que Dios le pague y que ustedes, los televidentes, pues se den cuenta cómo aparece la mano de Dios en diferentes lugares y que ojalá también todo aquel que quiera cooperar a la posada de Maús. Nosotros damos de comida por lo menos a 180 personas por mes y damos unos 15 o 16 diarios a personas que tienen necesidad. También alguna platita en efectivo porque hay pobres que no tienen cómo viajar, que no tienen cómo comprar un medicamento. Hay viejitos y niños que hay que suministrarles los pañales y entonces, pues aquí estamos, 16 años al frente de la posada de Maús. Muy agradecidos. Tenemos estos amigos que Dios nos los ha puesto, todos aquellos que nos ayudan. A través de esto, nosotros podemos hacer esta obra de caridad. Fray, ¿cuánto le ayuda a estas paquitas de arroz? Porque son bastantes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y dos de frijoles. Sí. Esto, cada paquita nos va a durar 15 días porque asunto de los diariecitos y todo eso. Entonces, dependiendo de estas paquitas, pues son como tres meses, tres meses, tres meses y medio que le vamos a dar a esta gente a nombre de esta empresa, de este almacén, la empresa, el supermercado JJ, que con mucho gusto, pues recibimos esto y le pedimos a Dios oraciones por cada uno. Y para ustedes, televidentes, que nos están viendo en este presidioso canal, CTV, están también, pues dándose cuenta cómo la gente nos ayuda. Es la mano de Dios. Nosotros en la Posada de Maús no tenemos presupuesto. Es la ayuda de todos, más la iglesia, que nos ayuda en la persona del señor cura, ahora Manuel Mora. Él nos ayuda a apagar la luz, el agua, y está, pues, al cuidado de la Posada de Maús. Dígale a la gente, entonces, que compre arroz habanero en JJ, en Copesabalito y en Hermanos Méndez. Pues sí, en la promoción que hay ahora de tan buena calidad, este arroz es recomendable porque siempre el arroz, pues, en Costa Rica, en América, ha sido el arrocito y los frijoles, es el soporte alimenticio de todos desde que Costa Rica comienza. Entonces, si compran más arroz de este, pues, más beneficio hacen a estas instituciones. Ya dijimos, al deporte y a las personas que necesitan. Así que, también a ustedes les va la bendición de Dios por cooperar en toda esta empresa de comprar este arrocito, frijoles y arroz habanero. Así es, gracias, Fray. Carlos, bueno, insistirle a la gente de que compre los productos habanero y está colaborando de esta manera. Sí, Henry, sí, claro. Esto es gracias a Supermercado JJ, Zabalito y Hermanos Méndez. Entonces, toda la compra que generen la gente en estos lugares hay un porcentaje que se les da a toda esta gente que tiene necesidad y tal vez algunos podemos tener la bolsita de arroz, pero hay algunos otros que no. Entonces, yo pienso que esto es un arroz de primera calidad totalmente garantizado. 9, 9 es ese, 99%. Ya, imagínese usted. Ya, y no cualquiera. Y entonces, es un arroz de buen precio que se consigue en todo lado y entonces que lo compren ahí para que genere presupuesto para todo este tipo de gente. Gracias, Carlos. Gracias, Fray. Gracias a ustedes por su sintonía. Pero ya saben, es una forma de colaborar. Compra una bolsa de arroz sabanero y ya está colaborando con el Hogar de Maús, también con el Municipal Cotobrus, pero importantísimo, sin duda alguna, comprar los productos sabanero que vean qué bendición va para la casa Hogar de Maús porque ahí se ayuda a mucha gente. Continuamos con más aquí en San Vito Televisión. Estuvimos en el supermercado JJ aquí en Alborada.